Bienvenido mi gente, este es su canal La Pizarra GT, su canal guatemalteco pendiente de la Liga Nacional de Fútbol y de la Selección Nacional de Guatemala, hoy con un análisis profundo sobre la debacle que sufrió ayer la Selección Nacional, así que suscríbete, deja tu like, sé parte de esta familia y tu comentario que es muy importante para mí, comenzamos. Antes de comenzar con todo el análisis, quiero recomendarte la aplicación OneFootball, el link lo tienes en la descripción, totalmente gratis, si quieres saber de noticias, de resultados, de calendario de tu liga o equipo favorito a nivel nacional o internacional, descarga OneFootball, si quieres saber más que los demás, si quieres estar siempre bien enterado, link en la descripción, totalmente gratis, ¿qué esperas? Bueno mi gente, este video no es fácil de hacer, yo creo que cualquiera puede criticar, cualquiera puede tirarle el muerto a Luis Fernando Tena, pero ya con la cabeza fría, ya con el diario de lunes bajo el brazo, como se dice, vamos a analizar que falló en la derrota vergonzosa del día de ayer contra Guyana Francesa. Primero que nada, creo que tenemos que hablar de que el once quizá dejó a muchos con la boca abierta, al ver que Rubín no era titular, al ver que Jerez estaba en la portería cuando Freddy Pérez había demostrado algo mejor, en la pizarra GT se dijo que Ardón iba a ser titular y así lo fue, que Chucho, Galindo y Cuilapa Mejía también, la línea de cuatro se la dimos prácticamente a ustedes, y obviamente el cambio más grande fue que Rubín no empezara de titular, y si Robin Betancourt, pero a cierto punto es entendible, ya que era el primer partido del mismo jugador Rubio Rubín, y se podía llegar a entender, igual nadie imaginaba que sucediera algo como lo que pasó ayer. Bueno, vamos a ir punto por punto con la cabeza fría y al final daremos las conclusiones, quédate hasta el final y obviamente déjame tu comentario. Mi gente, si se dan cuenta estoy un poco más serio de lo común, me siento incluso avergonzado, no fue fácil digerir una derrota contra Guyana francesa donde el claro objetivo es ganar todos los partidos, y básicamente asegurar el pase a Copa Oro y ascender a Liga A. Primero que nada creo que falló la ejecución, escuchen este primer punto mi gente, falla la ejecución en el plan de juego guatemalteco, me volví a ver el partido, y por eso este video lo saco al día de hoy, porque creo que Guatemala desde un inicio, y ustedes no me dejarán mentir, Guatemala jugó a lo llamado pelotazo, Guatemala quería jugar a espaldas de los defensas de Guyana francesa, pero en ningún momento les funcionó, yo creo que tenía un poco de sentido al ver la cancha, al ver que la pelota no corría normalmente, sino siempre iba votando, votando, y eso dificultaba el juego o conexiones de pases, pero falló la ejecución, nunca se encontró Guatemala en ese juego, nunca se encontró Guatemala haciendo las cosas bien, jugando al pelotazo, pensamos que la velocidad de Cuilapa, que Galindo bajando la pelota, que Chucho López creando juego ya en tres cuartos podía crear algo más, pero realmente no fue así. Guatemala jugó por alto y Guatemala perdió totalmente, Guatemala llegaba a línea de fondo y levantaba centro, y obviamente los jugadores y centrales de Guyana eran más altos y rechazaban el balón, incluso pueden ver todo el partido y verán que por arriba se ganaron dos o tres balones, de ahí ocasiones muy claras y los de Guyana obviamente lo hicieron mucho mejor. Ahora bien, el once, volvemos al once porque yo creo que esto tiene que ver con el siguiente punto, no estaba Rubín, yo entiendo que Sarabia venía cansado de la final con los cremas, pero creo que era el primer partido y si tenías que arriesgar y tenías que empezar con el pie derecho, era con este encuentro. Jerez, bueno Jerez no tiene nivel para selección, es lo único que voy a decir porque creo que todos lo sabemos, la línea defensiva, creo que la línea defensiva en el segundo gol falla, o sea, Caballo Morales en el uno contra uno pierde, no marca nadie al jugador de Guyana Francesa con prácticamente tres guatemaltecos alrededor, incluido Caballo Morales como lo digo, en los goles creo que falla la defensa central porque no hacen el retroceso de manera correcta, bueno, esos son puntos por puntos que podemos empezar a ver en este análisis. Otra cosa muy importante que creo que falló es la poca idea, les voy a dar un ejemplo, cuando Guatemala entra en los últimos 15 minutos de partido, creo que Guatemala mejora poniendo a Alejandro Galindo de pareja, de medio contención con Rodrigo Sarabia, ahí mejora Guatemala, crea más ocasiones de gol, tiene más tenencia de balón y tiene un poco de más idea de juego, pero aún así Guatemala llega a tres cuartos de cancha contra Guyana Francesa y no me dejarán mentir, no tiene idea de juego, más que levantar un centro, más que regresar la pelota a los centrales para volver a empezar y ver de dónde a dónde se empieza el juego, Guatemala ayer no tenía idea, Guatemala quería poner un juego que Guyana Francesa descifró, pero no porque Guyana Francesa haya tenido la táctica correcta, sino porque Guatemala le falló la ejecución, ese fue el problema de Guatemala, que cuando te falla la ejecución ya no tienes más ideas, cuando te falla la ejecución no mejora tu juego, y eso fue lo que le pasó a Selección Nacional, y aparte cuando entraron los cambios, Santis no entró mal, pero no habían muchos balones para Santis, Lescano fue el mejor que entró, porque al final de cuentas, Lescano crea dos o tres ocasiones y provoca faltas, que al final de cuentas si Guatemala las hubiera aprovechado mejor, hubiera sido algo totalmente diferente, Quilapa no pesó, porque no se juega el fútbol al que Guatemala estaba acostumbrado, con Tena no habíamos visto un juego a pelotazo, y ahora lo vimos, yo no le tiro el muerto a Luis Fernando Tena, que quede claro, un partido, escúcheme mi gente, un partido lo pierde cualquiera, yo creo en el proceso, yo creo en los procesos, y creo que las cosas a corto plazo, es muy raro que tengan resultados, por una derrota no vamos a machacar a Luis Fernando Tena, no mi gente, ahora bien, creo que este partido va a funcionar y va a servir, para mejorar y despertar esa chispa en los jugadores, que en el partido contra Belice, en casa se tiene que notar, que piensas tu de este análisis en frío, de la vergüenza de ayer en selección nacional, para mi es el inicio de algo mejor, porque creo que van a despertar los seleccionados nacionales, y ahora bien, que piensas tu, déjamelo en los comentarios, déjame tu pensar, déjame tu saber, gracias por llegar hasta esta parte del video, comparte este video si te gusto, con un amigo, primo, tío, abuelo, sobrino, y nos vemos hasta la próxima.